Los que se dejan hacer son los otros, no es Cristian, porque Cristian puede querer lo que quiera con cualquiera. Ahora, si los otros no hubiesen estado dispuestos... Sí, es acordado siempre, ¿no? Claro. Entonces, a mí en este momento lo que me parece es que Cristian está pidiendo del resto que sean o que reaccionen como él lo haría, para dejarlos en evidencia. Pero él es así, y él es así y por eso está donde está en este momento, y por eso tiene la popularidad que tiene. No puede pedir a los otros que reaccionen de la misma manera. Me parece que él lo que está tratando con esto es de poner en evidencia a Martín Anchorena, que a él le parece que estuvo demasiado agazapado durante todo este tiempo, y el resto, sobre todo Chiso, Emiliano y Solange, están dejando que pase, porque son los que más afuera del grupo se sentían. Entonces, ellos eran los líderes, ellos eran los que estaban seguros y los que tenían miedo... Se están matando ahora. Claro, los que tenían miedo eran los otros, bueno, ahora que se maten entre ellos. Está exponiendo las fallas de los otros, es decir, lo que les falta a ellos para llegar a ser un Cristian U, le está mostrando a Pepa que le falta actitud de liderazgo, y le está mostrando a Martín Anchorena que le falta actitud... Un poco de sangre, un poco de sangre, un poco de pasión, un poco de tomar el toro por las astas. Se nos queman los papeles, Sebas, ¿qué pasa? La verdad que hay algo notable. Lo primero es cómo, si esta sensación de lo que estamos viendo sigue una semana más, ya va a parecer una época... El tiempo pasa muy rápido en la casa de Gran Hermano, entonces los cambios que se generan a nivel apreciación, y bueno, por eso esa esquizofrenia que señalamos a veces, me parece que puede cambiar todo. Y lo cierto es que esta casa, que ellos cuando salieron y pudieron ver de afuera, hoy también es muy distinta y cambió exponencialmente. Si hoy salieran todos y vieran esta casa y vieran los informes y demás, y entran, yo te garantizo que mucho más se creerían posibles ganadores todos los que están alrededor, además de Cristian. Porque no es lo mismo. Y porque volvemos a decir, desgastas muchísimo esto que estamos viendo. Yo sé que lo repito, te insultan 10 un día, te insultan 3 otro día, y otro día te dicen, sabes que sí, sabes que yo ya estoy cansado de ver que se peleen así, y empieza a cambiar. Y un día pasan, no un milagro, sino algo que se construyó así también, que tiene que ver con esto. No es positivo para nadie verlo en esta situación de ir... No puedo decirlo. Irracionalidad. No, cuando uno está irritable. Irraccibilidad. Irraccibilidad. Exacto. Ganaste un auto. No podías en el horro de la cabeza, estoy sin dormir. Bueno, pero la cuestión, ahora después digo dos términos griegos y quedo acá, exactamente. Pero bueno, me parece que eso es posible. Eso es posible. Vamos a ver, hablando de placas que pueden sucederse el viernes, mañana, mañana en día de nominación, con las cartas saliendo en vivo en la misma gala, hay doble paso por el confesionario. Primero pasan los seis, de a uno obviamente, sacando cartas. Eso lo vamos a ver en vivo en la gala. No sabemos qué cartas habrá y qué cartas no estarán más. Lo único que les puedo decir es que todas las que salgan van a ser conocidas. ¿Sí? No hay cartas nuevas, no hay cartas que haya que explicar. Todas las cartas que salgan, los chicos las van a conocer. Y tampoco va a haber demasiado tiempo para la especulación. Esto es más de inmediatez. Sacaste la carta, tenés que pensar, porque al toque tenés que volver al confesionario y usarla. Todo eso mañana en vivo en la gala con Jorge. Jorge, ¿qué placa es la que quiere Cristian U? Solange, Cucho, Cristian. No, no, espere, espere. Es una pregunta retórica para ver una nota. Ya se estaba anotando el pro de 13. Muy bien. ¿Qué placa quiere Cristian U? Es ansiedad. Que es el que dijo en la discusión que vimos hace algunos días, ¿quieren ver el viernes lo que es un jugador? ¿Saben a quién le cuenta la placa que quiere, la placa soñada? Se la cuenta a Pepa, no a Cucho. Se la cuenta a Pepa, que de a poco, con el segundo puesto en el grupo, en ruido, franco ruido con el primer puesto, Pepa dice, ¿y qué pasa si quedo yo acá de segundo? Ojo, eh. La habla con Pepa la placa, Cristian. Curiosamente, la placa tiene que ver con Anchorena también, que encima después se suma a la charla. Divino, eh. Vamos, dale. Rodrigo. Eso estaría bueno, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Escuchando, ¿no? Vamos a un día, vamos a esperar un día más. ¿Eh? Vamos a esperar un día más. Si no escuchamos a Zanaygos, o Zanaygos, o Zanaygos, y los dos. Yo no lo voy a hacer. ¿Cómo? Yo no voy de frente. También puede ser, Zanaygos. No lo voy a ver. Ah, también. Lo que pasa es que el juego es súper bien. Yo tengo gran maldad de desartar, me esperé un poquito. No, no, no. ¿Vos no te pierdas? Me decimos los dos contra los dos. ¿Sabés qué pasa? Hoy me demostramos en este juego. ¿Qué capas acá van? No, y otra. No, no. No, no. No es como una cuestión de decir. No, pero nada. Sí, me dijo que acá hay un gran maldito. ¿Cuándo vino? ¿Eh? Me dice, no me guardaba milanesa. Me dice... Te lo dijo vos, a mí no me dijo nada. ¿Por eso? Y yo le dije, a mí no me diga loco. ¿Escuchaste lo que me dijo a mí? ¿De qué? ¿Vos vas a ir acá? Eh, en Dopa. ¿Vas a atacar a África? No, yo me loco y para que la... Bueno, me lo hice entonces y yo no tampoco te ataca a vos. ¿Tienes la fulminante todavía tampoco? Yo también. ¿Tiene para que yo no la tengo? No, sirve, papá. Yo creo que si vos no vas a ir con el sol, ¿qué se puede hacer? Sí, yo creo que lo más factible es que vayan ellos dos. Sí, puede ser lo más factible. Es una pelotudez de parte mía. Arriesgarme. Solo. ¿Cuánto tenemos que ver qué hacemos? A ver, cosas para pasar en limpio. En el comienzo de la charla, sin Martín Anchorena presente, Cristian hablaba de Europa, Emiliano, comienzo con la misma letra, y África, Anchorena, para la placa. Cuando se suma Martín Anchorena, Cristian baja los decibeles, pero lo que sí deja claro es que no se quiere arriesgar a ir solo a la placa. Hoy Cristian no quiere un mano a mano con nadie, ni con el cordobés, ni con Solange. Pide a alguien más en la placa. En esta nota, por lo menos, veíamos eso. Ese alguien más que pide, para él debería ser Anchorena. Ahora, después de los roces que vienen teniendo, ¿qué pasa si cuando Cucho sube a la placa, hay un Twitter que pide que se vaya Cucho? Pero es un riesgo que tiene que correr Martín Anchorena, o que va a tener que correr. Lo que pasa es que ahora, en esta conversación, al final, no quiero ver si Martín Anchorena abre la boca o no. Si omite sonido. Claro, si omite sonido o no. Lo que está pidiendo Cristian es que salga de él esa posibilidad. Ahora, notemos otra cosa. Si Anchorena no quiere correr el riesgo, pero se habló de vuelta en esta nota, Pepa dice, yo no tengo la fulminante. Y Cristian dice, yo sí, ahora una fulminante para Cucho, para subir la placa. Me parece el momento perfecto para ser la fulminante. Una pregunta. Sí. ¿Hace cuánto vimos una nota donde Cristian decía que Anchorena era de su riñón o con la persona que estaba, y Pepa estaba más allá? ¿Hace cuánto pasó eso? Mirá, te puedo dar dos respuestas que alcanzarían muy bien. ¿Hace nada o hace mil años luz? Sí, la verdad que acá el tiempo, sí, sí. Bueno, justamente voy a hablar de... Está bueno hacer referencia, porque volvemos a la percepción del tiempo. Así como se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano, también puede pasarse una sensación y de una idea absolutamente ganadora a un resultado que no sea el esperado. Lo digo porque quiero que repasemos lo que viene pasando para que no parezca que todo es una sorpresa, porque puede llegar a haber sorpresas, no es tan predecible. Y así como cambian las cosas y parece que es un vale todo, empiezan días y momentos donde este tipo de cosas, y cuando el voto se vuelve positivo, tienen otra connotación y otro peso. Y lo que es divertido, cuando es voto negativo y cuando las cosas se manejan de otra manera, yo no creo que funcione de la misma manera cuando se acerca a la final y pasa a ser positivo el voto. Es una opinión personal. Absolutamente. Me pedía la palabra Pamela. ¿Qué decía Pamela? Yo lo que digo que ahora lo que está haciendo Cristian es decirle que vaya a la placa sí o sí. Cristian lo va a poner en placa a Cucho. ¿Vos decís? ¿Esta semana? Lo va a poner en placa seguro. Va a ser que la casa lo ponga en placa. Si él no lo pone, va a ser que la casa lo ponga en placa. La casa direccione los votos para Cucho y para Solange. O sea, lo quiere probar a Cucho en la placa. Sí, pero creo que esa jugada de Cucho-Solange... Pero Cristian pone a Cucho y a Solange en placa y ya gana. Con cualquiera de los dos que se vaya, ganó. A mí me parece que es muy arriesgado porque suben cualquiera de los dos. Si se va a Solange, sube Cucho, pero mal para la afuera, si se va a Cucho, pero le va a tener un miedo a Solange. Quizás se ponga él también en la placa. Yo le voy a decir otra cosa. Así que eso es lo que tenía que hacer. Hay un dato que no es menor. Hay un dato que no es menor. Cristian, ¿por qué además no quiere un mano a mano? Porque deja muy fuerte a la persona que gana. No, y por otra cosa, porque si hay una salvación y no le queda bajo su control, puede subir cualquiera la placa. ¿Se entiende? Porque si es una placa de dos y el que tiene la salvación salva uno, termina cualquiera en placa. Puede terminar todos en placa. Entonces, eso es más fuera de control que ir tres a la placa. Que aunque haya una salvación de última, termina en un mano a mano. ¿Se entiende? Qué lindo que no toque la salvación a Anchorena. Qué lindo que no exista la salvación. Qué lindo que no exista la salvación o que le toque a Anchorena y que Cristian no tenga la placa que tiene. Anchorena tiene mucha suerte en las cartas. Le tocó el Beto, le tocó la salvación. Le tocaron todas las cartas buenas, le tocaron casi siempre. Ahora, puede que alguna de esas cartas no juegue esta semana. Esta semana, digo mañana, en una nueva gala de nominaciones. Hacemos una pausa. Enseguida estamos de vuelta al debate de tarde. Se viene el juego de la hoja también dentro de la casa. ¿Para qué es esto? Para obtener el tercer finalista que se sumará a Cucho y a Cristian U para competir por el Cuatrimotomele. Cortes, ya venimos. No, no te vayas. ¿Y empanadas de qué tenés? ¿Carnes? No. ¿Ahumita? No, tampoco. ¿Verdura? ¿Sasa blanca? No. ¡Horga! Claro. Con atún la campañola, lo más rico, sano y práctico está en tu casa. Mezclamos hojas verdes, tomate, cebolla, morrones de colores y una lata de atún la campañola. Comer pescado hace bien. Por eso, una lata de atún la campañola una vez a la semana. Atún la campañola. Lo que te hace bien, siempre en casa.